Bueno, estábamos hablando con Rafa y con Pilar. Rafa, estamos viendo en la lista lo que no hay que hacer. Ni enviar ropa ni zapatos. No ir a recogerles en vuestro propio coche. Acoger una sola persona genera desarraigo. Potenciar las casas de acogida. ¿Cuál es el consejo que tú das a las familias que quieran acoger? Primero, lo que hemos encontrado que funciona mejor es coordinarse con entidades que trabajen bien y que sepan coordinar todo esto. Porque si no, es caótico. Entonces, nos podemos encontrar con que la gente envía muchísimas cosas que de forma inmediata no se van a poder utilizar. Los que estamos en primera línea sabemos un poco y podemos coordinar. También, bueno, hay muchas iniciativas muy buenas, pero que a lo mejor no ayudan mucho. Por ejemplo, los articulares que se cogen un coche, una furgoneta y dicen, voy a rescatar al que pueda. Y luego llegan allí y efectivamente esto genera desconfianza porque como he oído antes que alguien nos decía, también hay gente mala que está haciendo lo mismo. Entonces, se genera confusión. Claro. Y puede ser campo abonado para las mafias que están trabajando por allí. Entonces, en estos temas hay que acudir siempre a gente de muchísima confianza. De hecho, los ucranianos trabajan conmigo. Había muchos que querían salir, pero no se atrevían porque dudaban de lo que se iban a encontrar al lado. Entonces, cuando decían, no, no, vais con gente de confianza. A mí ya me conocen 20 años y por eso lo pudimos movilizar tan rápido. Claro. Vamos, vosotros tenéis la experiencia desde Coopera ONG y Acción Familias Barcelona de haber hecho programas de acogido durante mucho tiempo. Lo que me cuentan las autoridades es que ese certificado de unidad que se pide a las familias para acoger a niños, a niños solos, porque, en fin, muchos viajan con sus padres, en este caso con las madres, y entonces es relativamente más fácil. Pero, en el caso de que sea un niño solo, los certificados de unidad que se exigen a las familias van a ser express. Se va a intentar que ese trámite sea más corto. No sé si, Rafa, ¿sabéis algo al respecto? Yo, quizá Kilar sabe más. Kilar, hoy nos lo han comunicado que sería express. Y tendrán una serie de ayudas de permiso de trabajo, escolaridad, la sanidad que tienen derecho, y luego la posibilidad de reconocimiento de los títulos universitarios. Pues eso es muy importante. Me alegro de que la burocracia vaya más rápido y que, bueno, para grandes crisis estemos también improvisando grandes soluciones. Lo digo lo del certificado express, porque todos los que hemos tenido que pasar por un proceso de certificación de unidad sabemos que es muy largo, a veces muy farragoso, pero en este caso se va a intentar que sea mucho más rápido porque la necesidad, bueno, pues es enorme en estas circunstancias. Pilar y Rafa, gracias. Y me quedo con vuestra ONG, porque seguro que habrá mucha gente que quiera contactar directamente con vosotros para ofrecer esa ayuda. Lo puede hacer tal vez del teléfono de espejo, pero recuerden los nombres. Coopera ONG y Acción Familias Barcelona. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. También queríamos dar las gracias a Cáritas que nos han ofrecido la manutención de las... de las... esto. Y luego las empresas, agradecer a todos los particulares y que, bueno, las administraciones esperamos poder contar con ellas en el momento que se ha indicado. Bueno, pues en La Palma, en la conferencia de presidentes van a hablar precisamente de cómo va a ser ese acogimiento. Diego, en el fin, vivimos...